Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la Fiscalía General de la Nación capturó a ocho soldados en Arauca implicados en un falso positivo en el municipio de Arauquita. En la primera audiencia se hizo la legalización de las capturas. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía en un trabajo articulado con el Ejército Nacional hizo efectiva la captura de un suboficial y siete soldados del Batallón Terrestre número 29 adscrito a la compañía Búfalo III del Ejército Nacional por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional hizo efectiva la captura de un suboficial y ocho soldados profesionales adscritos al Batallón Terrestre número 29 de la compañía Búfalo III del Ejército Nacional por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Los hechos que investiga la Fiscalía ocurrieron el pasado 8 de marzo del 2018 en inmediaciones de Caño Temblador de la vereda Bocas de Lele, jurisdicción del municipio de Arauquita, donde resultó muerto Ciro Alfonso Manzano Ariza y herido Andrés Fabián Salcedo Rincón, quienes fueron identificados como familiares de Óscar Hernán Manzano Ariza y Juan Pablo Salcedo Rincón en hechos que según la indagación serían ajenos a un enfrentamiento. En el mismo hecho fueron detenidos por los integrantes del Ejército Nacional Juan Pablo Salcedo Rincón, excombatiente de la FARC y el particular Duma René Chaparro Rincón. Estos hechos se enmarcan en 8 de marzo del 2018 en inmediaciones de Caño Tembladores de la vereda Bocas de Lele, jurisdicción del municipio de Arauquita en el departamento de Arauca, donde resultó muerto el señor Ciro Alfonso Manzano Ariza y Andrés Fabián Salcedo Rincón, quienes fueron identificados como familiares de Óscar Hernán Manzano Ariza y Juan Pablo Salcedo Rincón en hechos que según la indagación serían ajenos a un enfrentamiento. En el mismo hecho fueron capturados los señores Juan Pablo Salcedo Rincón y el particular Duma René Chaparro, quienes indican el Ejército ser miembros de una organización criminal que hasta la fecha no se ha demostrado. La coordinación y acompañamiento de un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos, así como expertos forenses, establecieron que dentro de estos hechos no hubo ningún enfrentamiento con ningún grupo al margen de la ley. Las cuatro víctimas fueron señaladas de hacer parte de una organización criminal. La coordinación y acompañamiento de la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía y la conformación de equipos especializados de fiscales, analistas, investigadores, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, permitió la recopilación de evidencias y material probatorio que vincularía a los ocho uniformados con el homicidio y las lesiones que sufrió la otra víctima. Los capturados responden a Manuel Esteban Torres Hernández, Silver Stones Ortiz Rivera, Brian Osorio Molina, Miguel Ángel Ortiz, Juan Gabriel Quinallaz, Nicolás Ortiz Taraches, Antonio Espina Frauder y Jonathan Pacheco Contreras. Los nueve detenidos van a ser presentados en la mañana de hoy en el municipio de Arauca, en donde se les formulará la imputación de homicidio agravado y tentativa de homicidio. Las audiencias se llevarán a cabo, como les dije, en el municipio de Arauca y nuestro compromiso como Fiscalía General de la Nación es la investigación y judicialización de autores de que de una u otra forma están infringiendo la ley penal. Esta es una forma que no se puede presentar en un Estado Social de Derecho. Con la coordinación de un fiscal delegado ante el Tribunal de la Unidad Especial de Investigación en articulación con el Ejército Nacional fueron capturados en las instalaciones de la Brigada 18 en Tame, Arauca.